Yo le empecé de abajo, antes ni tenía zapatos Parado en una esquina y aunque estuviera lloviendo descalzo con mi aparato Pero eso ya tiene rato, hoy andamos al bergazo Me subí a la 35, fui elegido por el mando, me conocen como el Taku Malandros y monocochón, aquí ando bien pilas cuidando al señor Malo que me pide una orden se acata, aquí ando al bergazo con toda mi estaca Saben que la toro al chilazo me fleto, soy 35 del comander quenso Aquí ando al bergazo al chile vale queso, zumbando el aredo que pedo con eso Aquí no pasa nada, no se me espanta, aquí ando zumbando con el comandante Somos un bergazo de gente artillada, no creo que el gobierno pueda hacernos de agua Siguen amenazas por andar con mantas, aquí en mi frontera son puras matanzas Yo vivo al día, no se que pasa, un churro forjado yendo a la gabacha Yo empecé de abajo, antes ni tenia zapatos Parado en una esquina y aunque estuviera lloviendo descalzo con mi aparato Pero eso ya tiene rato, hoy andamos al bergazo Me subí a la 35, fui elegido por el mando, me conocen como el Taku Luego operativo anduve en el oriente, mi tropa al bergazo la 207 Ya saben que pedo conmigo, estar donde estoy al chilele sufrido Se me fue un amigo, fue el día más triste, 10 de octubre fue en el 2015 Escucha güerito, porque te me fuiste en las buenas y malas tu siempre estuviste Te extraño, al rato te topo otra vez, comander güerito la 203 Si fuera mentira del evento aquel, al chile que ahorita anduviera con el Entonces ahí fue cuando yo me quedé, en mi mente te llevo por el sonda al 100 No dejo que her bandera, Diosito me cuida si salgo pa' afuera Con todo mi equipo, póngase verga, bien equipado al estilo Sedena Con mi capucha aquí en la piernera, me cargo una corta que al chile se truena Vivo mejor pero le he sufrido, no me aguito aquí sigo Escondido he llorado y reído, solo Dios el de arriba es mi mejor testigo Acá en la palacio es donde la zumbo, tengo mi cuadro a mi barrio un saludo Saben conmigo no hay paya, aquí ando en la plaza dándoles batalla Ando para cualquier cosita, yo soy el Taku de la racita La orden diga que se le ofrece, aquí puro pinche cartel del noreste Antes ni tenía zapatos, parado en una esquina Y aunque estuviera lloviendo descalzo con mi aparato Pero eso ya tiene rato, hoy andamos al bergazo Me subí a la 35, fui elegido por el mando, me conocen como el Taku El comando exclusivo en la expresión terraza Patacu Patacu